Hola, Claudio. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están todos? Gracias a las personas que ya se están uniendo. Hola, buenas tardes. Bueno, ya son las 5 de la tarde, hora de Colombia. Bienvenidas las personas que van a acompañar en este nuevo webinar de Lead Training. Les habla Mille Rodríguez. Soy el gerente de capacitación de Lead Training. Somos una empresa colombiana especializados en entrenamiento, formación de personal, capacitación principalmente para la industria oil and gas, el sector de energía, el sector de hidrocarburos, el sector productivo. Llevamos ya 25 años trabajando en formación de personal y entrenamiento. Venimos desarrollando desde ya, desde el 2020, un webinar los jueves en la tarde, a las 5 de la tarde, webinar técnicos en temas relacionados con los diferentes áreas de la industria. Y también, pues, los miércoles, desde hace un par de meses, un mes, estamos realizando un webinar los miércoles a la misma hora, 5 de la tarde, con temas de habilidades blandas, de habilidades directivas, para equipos de gestión humana, para líderes. Hoy vamos a tener un webinar técnico relacionado con la toma de decisiones en incertidumbre para proyectos petroleros, algo en lo que vivimos permanentemente en incertidumbre en esta industria de oil and gas. Este es un webinar que es donde esperamos tener una charla de unos 40, 45 minutos y al finalizar vamos a tener un espacio para sus preguntas, unos 10, 15 minutos y les pedimos que las preguntas las dejen en el botón de preguntas y respuestas quienes están en Zoom. El webinar está siendo grabado, está siendo transmitido también por nuestro canal en YouTube, por LinkedIn y por Facebook Live. Por allí, quienes nos acompañan en redes también pueden hacer sus preguntas y trataremos de pasárselas al conferencista. Hoy nos acompaña el ingeniero Eduardo López. Eduardo va a hablar en esta charla sobre el contexto general de las condiciones actuales de la industria petrolera, la importancia de tener métodos analíticos para determinar riesgos, evaluación financiera de proyectos y pues un análisis de los factores críticos de éxito enmarcados en las condiciones contractuales físicas, económicas, sociales de lo que son los proyectos petroleros. Eduardo es un consultor para la industria petrolera, tiene más de 28 años de experiencia, una maestría en administración, en gerencia, en finanzas públicas. Trabajó durante muchos años con Ecopetrol, con la vicepresidencia de producción en Ecopetrol. También fue jefe de planeación y comercialización en Canacol Energy. Trabajó como líder de control y seguimiento en la compañía BQ Ingeniería. Y también para Pacific Rubiales fue gerente de formación y desarrollo en competencias. y actualmente pues es consultor, es instructor, profesor universitario. Y bueno, hoy nos acompaña para compartir parte de toda esa experiencia en esta charla. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que ya se están uniendo. Mientras siguen uniéndose más personas, bienvenido Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos de todo esto que queremos hablar en estos 40 minutos tan poquito tiempo y esta industria tan volátil como has estado, Eduardo. Bien, muy bien, Miller. Gracias. Buenas tardes para todas las personas. Y tal como lo dijiste, vamos acá a compartir, son muchos años de experiencia en el sector petrolero de Oil & Gas. Y vamos a hacer un recorrido muy rápido de la parte de dónde, de dónde, por qué estamos hoy en día, qué pasó con los precios, qué hay en el mercado colombiano. Y después nos centramos a la parte ya de, de la parte de incertidumbre y riesgo en la parte de evaluación de proyectos. Entonces, no sé si quieres que ya empezamos o... Sí, 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 si quieres dale inicia, por favor. Listo, vale, perfecto. Bueno, quería compartirles que para mí estos temas me apasionan. O sea, yo he estado, bueno, uno ya prácticamente en su sangre va a Oil & Gas, entonces... Vamos a hacer entonces, les mencionaba, si el título es Toma de Decisiones en Incertidumbre para Proyectos Petroleros. Este es un negocio de incertidumbre. Todos los que estamos en la industria sabemos que es un negocio de incertidumbre, desde el riesgo geológico, riesgo operativo, y agreguemosle que está la parte de precios, ¿no? Entonces, pues, miremos qué ha pasado. Esto era lo que les mencionaba, que vamos a mirar muy rápidamente el contexto del petrolero en el entorno, mercado colombiano, y ya nos centramos prácticamente en nuestro tema, que es riesgo incertidumbre. Bueno, quiero compartir con ustedes, bueno, esto es una parte de un abrebocas como para romper el frío también, parte de decirles, mire, la gráfica que está ahí es el precio. Hoy en día el precio tiene una volatilidad enorme. Ahí ustedes han visto en los últimos 15 días que sube, hay noticias del COVID, de Delta y vuelve y baja, entonces, o China no va a crecer, entonces, todas las condiciones geopolíticas y todas las condiciones de pandemia siempre influyen para nosotros en la parte petrolera. Bueno, quiero compartir con ustedes por qué estamos acá en este momento en la industria petrolera y de dónde, de qué ha pasado entre el 2019 y 2020. La fuente de todo esto es BP, pero yo quiero que ustedes vean en esta gráfica, Estados Unidos, esta gráfica que está en azul, en el 2010 producía del orden de 7.500 barriles, 7 millones, perdón, 7 millones y medio barriles, barriles por día. Hoy en día la roja es 2021, esta anaranjada es 2020, está produciendo 16 y en el 2015, en el 2015 producía del orden de 12.5 más o menos. Entonces le metió, metió al mercado, al sistema 5 millones de barriles, 5 millones de barriles que, en el caso de Colombia, tuvimos en algún momento, no alcanzamos el millón de barriles, entonces son 5 veces lo que producimos prácticamente. ¿Qué causó esto? Generalmente esto lo ha dado por el tráfico. Esto causó que cuando los que estábamos en la industria, estábamos trabajando en el 2015, siempre dijimos, oiga, no, esto va a ser algo pasajero. Pasajero, pues, llegó para quedarse y, pues, los precios del crudo a partir del 2015 empezaron a bajar, y bajaron enormemente, bajaron enormemente, y, pues, ya no tenemos esos precios que teníamos de 100 dólares, tanto el WTI como el BREN, que son los marcadores que más nos, los que tenemos en este momento en América, a pesar de que el BREN es un marcador que está en Europa, pero, pues, esos son los que, eso fue lo que incidió. Y veamos también acá algunas otras particularidades. Si ustedes ven acá en la tabla de ahí al lado, está el 2019, ¿cómo cerró el 2019 y el 2020? Lo primero es que ustedes vean que del orden de la producción de crudo, siempre ha estado entre 95 y 100 millones de barriles. Estados Unidos, pues, en este momento es el mayor productor, lo cual no quiere decir que Arabia Saudita no puede hacerlo, sí lo puede hacer, pues, por sus reservas y por su lifting cost, por todas las condiciones que tienen, pero, y en el 2020 se bajó, se bajó a raíz de la pandemia, pues, todos sabemos que en noviembre, diciembre ya el COVID, el COVID, pues, apareció en China y después empezó a todos los demás continentes, y en el 2020 efectivamente, pues, la producción de crudo, pues, se bajó, se bajó en 6 millones de barriles, 6 millones de barriles, pero si ustedes ven, Arabia Saudita ha mantenido, y muchos de los países de la OPEC, que ya decimos cuáles son, pero, ¿quiénes han aumentado a través del tiempo? A través del tiempo, si ustedes ven, son Irak, Irán, el mismo Brasil, Brasil también ha tenido un millón de barriles más a través del tiempo. ¿Quiénes son los que producen? O sea, los que producen, el mayor productor en este momento es Estados Unidos, como para que ustedes lo sepan, está Arabia Saudita, Rusia, pues, hoy en día es la Federación Rusia, Canadá, pues, se produce, a pesar de que tiene, tiene bastante potencial, con todas sus minas a cielo abierto, China, y todos los países árabes ya empiezan a sumar, México también está, que sé que nos acompañan varias personas de México, México, estamos hablando de 1.900.000, casi van a llegar a los 2 millones, Venezuela, pues, ha venido, Venezuela tuvo un plato en su momento, como de 3 millones, 3 millones y medio, y hoy en día, pues, las cifras que aparecen, estamos hablando de 540.000 barriles, Colombia, pues, está en el orden de 781.000, no me quiero detener mucho, pero para que ustedes sepan, ¿qué pasó y qué fue la distorsión que hubo en el mercado? que, prácticamente, el mercado, frente a lo que estábamos en el 2010, y vino el 2015, en el 2015, llegaron 7, 8 millones de barriles adicionales. ¿Quiénes son los consumidores? Estados Unidos sigue consumiendo, siempre ha consumido 18, en la anterior gráfica, entonces, uno decía, en el 2010 producía el orden de 8 millones, consume 18, pues, en un momento dado le toca importar, importar, pues, aunque eso no es así como en línea recta, pero tenía un déficit de 10 millones de barriles. Hoy en día, prácticamente, toda su producción, pues, la tiene en consumos internos, China consume el orden de 14 millones, ustedes vieron que tiene una producción de 3 millones, 3 millones 800, más o menos, el resto, pues, lo tiene que importar, hay países que no son de oil and gas, como tipo Japón, India, pues, produce, pero también, también consume, también es un mayor consumidor, Rusia, pues, exporta, porque, pues, en este momento consume 3, 3, produce como el orden de 5 millones, y ya después empiezan a aparecer los grandes refinadores, en el negocio de oil and gas, y viendo toda la cadena de valor, pues, cuando estaba 100 dólares, ¿quiénes ganaban? Pues, el last trim, pero por el otro lado, para los refinadores, su materia prima es el crudo, ya sea crudo liviano, crudo pesado, dependiendo de la refinería, si es de alta conversión o de baja conversión, y, pues, dependiendo de la refinería y el grado API que necesiten. Entonces, ya empiezan a aparecer los grandes refinadores. Europa no es un país que produzca, solamente, prácticamente, es Noruega, acá aparece Noruega como productor y el Reino Unido, y el Juni Kindle, pero el resto de Europa, todos son refinadores, todos son las grandes refinerías, pues, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, son los grandes refinadores. Y, pues, para ellos, su dieta, su dieta, que es lo que se llama, lo que se carga una refinería, pues, es la materia prima, entonces, esos precios, pues, ayudan bastante. Ayudan cuando hay precios bajos, en la cadena de valor de la industria petrolera, pues, los refinadores, los refinadores tienen un buen margen, mejoran sus margens de refinación. Bueno, pero veamos algo también, ¿quiénes son los que tienen reservas? O sea, por un lado, ya vimos que Estados Unidos produce, es el mayor productor en este momento, el mayor consumidor también, pero acá viene lo, hoy en día, Venezuela, yo les mencionaba, que lleva a producir 3 millones, 3 millones y medio, las mayores reservas a nivel mundial, eso está dado en miles de millones de barriles, y Venezuela tiene 303, que si uno saca a la rata que está hoy en día, le daría como por 800, 900 años, que tendría. Arabia Saudita, pues, tiene unas grandes reservas, son casi igual de proporción a lo que tiene Venezuela, está Canadá, Irán, o sea, ustedes ven, Irán, Canadá, Irak, Rusia, Uruguay, ya vienen todos los países, ya como del Medio Oriente, ¿sí? Uruguay, Miratos Árabes, Libia, Estados Unidos, pero lo que quiero decirles, el petróleo, yo sé que hay otras fuentes de energía, ahora lo vamos a mencionar, pero el petróleo sigue teniendo cualquier cantidad de reservas, hay reservas para unos buenos años, en el caso de Arabia Saudita, su lifting cost, pues, es muy económico, tiene la capacidad para producir, pero pues, ya vienen condiciones de oferta y demanda, bueno, acá hay un dibujo donde la mayoría de las reservas están prácticamente en el, en el Medio Oriente, ¿ve? No me voy a detener en esa parte, quiero es que ustedes sepan esa parte, bueno, ¿cómo ha sido históricamente el consumo de energía? Históricamente, históricamente el consumo de energía, acá está desde, desde el año 94 hasta el 2019, el petróleo se ha conservado, esto está acá en Exajules, que es una medida de energía, entonces, el petróleo se ha conservado, después viene el gas natural, el, el, el carbón, aunque el carbón ya ha ido disminuyendo en los últimos años, y, pero, lo que ya empieza a surgir en, en el sector energético, ya estamos hablando de Budilangal, sino energético, ya vienen todas las fuentes de energía renovables, entonces, ya viene toda la, toda la parte que es renovable, entonces, empieza a funcionar, acá lo vemos en términos de porcentaje, en términos de porcentaje, el crudo, acá viene el crudo, viene bajando en participación porcentual, el petróleo, el, el carbón ha ido bajando, el gas natural se ha mantenido, ha ido subiendo, pero lo que es energías renovables, empieza el crecimiento, históricamente, y, se puede ver acá, en la siguiente gráfica, que lo que se espera para consumo, en los siguientes años, que efectivamente, bueno, ¿quién es el mayor consumidor? Pues, fue China, y China durante los años del 2000, del 2000 al 2010, 2015, ha crecido bastante, hoy en día, ya no está creciendo al mismo ritmo, no significa que no crezca, mucha gente está en recesión, no, China no está en recesión, lo que pasa es que, la forma en que crecía antes, que era entre, entre el 8%, 10%, hoy crece a un ritmo, menos acelerado, y, acá vemos el consumo por regiones, pues, está, China marca un, por eso, en cierta forma, China, Estados Unidos, y la misma Europa, que son consumidores, pues, empiezan a tener, una marcada, marcan mucho, en el sector de oil and gas, para lo que son los consumidores, bueno, esto es, también ustedes, como para que vean, cómo ha sido ya el, la forma de, de cómo se ha ido desarrollando, ya está la energía, la energía, entonces, ven acá la renovable, la renovable empieza a tener mayor participación, y esto es lo que se prevé, antes de la pandemia, porque estos datos fueron sacados del, del 2019, 2018, 2019, la pandemia, pues, ha cambiado muchas cosas, pero lo que se prevé, es que, definitivamente, la parte de renovables, y el oil, lo que es oil, va a tener menor participación, ustedes ya lo ven, en el sector automotriz, en el sector transporte, pues, ya prácticamente, ya lo que es el, el diésel, pues, ya la mayoría de los carros, hoy en día, pues, acá en Colombia, están en los híbridos, en Europa, pues, ya el diésel, prácticamente, va a desaparecer, y lo que es plantas nucleares, también, y ya vienen, pues, otros tipos de energía, como son, eólica, eólica, y, eólica, y la misma parte, de, de, la parte de, de paneles solares, acá viene la participación, porque ustedes vean, cómo, cómo ha ido cambiando, ya la energía renovable, ya tiene un mayor, y se prevé, que va a tener una mayor participación, bueno, esto es, entonces, consumo, ah, bueno, esto ya, ya lo mencioné, volvamos otra vez, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un recuento, definitivamente, el, el mercado del petróleo cambió, el fracking hizo que, en este momento, ingresó, Estados Unidos ingresó, si uno lo mira, del 2010 al 2020, fueron 8 millones de barriles adicionales, fuera de Irán, Irak, el mismo Rusia, el mismo Brasil, entonces, son países que han ido aumentando, entonces, pues, para controlar esos precios, pues, la OPEC y otros países, pues, hacen unos acuerdos, unos acuerdos para no aumentar la producción, a niveles que, que el precio baje, baje a, a niveles de 30 o 40, y que no sean viables nuestros proyectos de inversión, bueno, este, este es, este es el, el mercado internacional, y como los marcadores, pues, en cada, en cada sector del, del planeta, pues, hay marcadores, en este caso, pues, en Costa del Golfo de México, pues, está el WTI, el West Texas Interment, y en, en Europa, pues, ya la parte de acá de Noruega, se maneja el Brent, pues, hay otros marcadores, como está el Dubai, pero, pues, este es el mercado, que es un mercado internacional, en cuanto a, 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 oil, porque el gas, el gas es muy particular, el gas en Estados Unidos, pues, se maneja, es el Henry Hop, en Colombia, si es de oferta y de demanda, y de, y de acuerdo a los contratos, en algún momento, se hizo, se hizo, de referencia a algunos crudos, algunos crudos pesados, que se manejan en Colombia, y con algunas, algunas consideraciones, más que todo, de crudo pesado, lo correlacionado, pues, a nivel informativo, yo creo que todos los que estamos en la industria petrolera, sabemos que es la OPEP, y quienes conforman la OPEP, y prácticamente ellos son como, tratan, tratan de nivelar, y, de nivelar lo que es la oferta y la demanda, pero, más relacionado con el precio, por la volatilidad del precio, ni Rusia, ni Estados Unidos, están en, están en la OPEP, pero, pues, son actores que van jugando, van, van jugando bastante, juegan bastante, porque ustedes ya se dieron cuenta, que es quien produce, y quien consume más, que es Estados Unidos, y el mismo Rusia, también, por su parte, y Canadá, también, como tal, entonces, son países, que se vuelven determinantes, bueno, el, el precio, el precio, el precio del crudo, pues, tiene que ver mucho, con condiciones geopolíticas, si hay una guerra, Dios no lo quiera, hay cualquier guerra, cualquier, condiciones geopolíticas, pues, sí, esa es un, esa es una historia, desde el año 61, desde 1861, prácticamente, hasta el 2019, hemos tenido picos, de los 100 dólares, hasta 130, ahí está, la primavera, de, de, de Arabia, está la invasión de Irak, todas las condiciones geopolíticas, inciden, o sea, lo de Afganistán, en un momento dado, puede incidir, en este momento, pues, hasta ahora, están los talibanes, pero, pues, dependiendo de cómo vaya evolucionando, Tan así lo mencionaba, que el mismo COVID, pues, ha hecho que las condiciones de mercado, en el último mes, ha cambiado enormemente, entonces, yo tenía acá un seguimiento, de, de, de cómo se ha comportado, ya del 2014, pero, pues, ustedes, que estamos en la industria, la semana pasada, había bajado el crudo, baja, ¿por qué baja? Porque, se prevé que entonces, la variante delta, hubo los países europeos, que son los consumidores, y China también, entonces, empezaron a tener restricciones, ya no hay, vuelve a haber otra vez, en algún momento, se pensó que si vamos a volver a, a cerrar las fronteras, se cerraron fronteras, todo esto hace que, que inmediatamente, hay alarmas en el mercado, y las condiciones, y eso se ve reflejado en el crudo, entonces, inmediatamente el crudo, entonces, empieza a descender, tanto el WTI, como el, el Brent, en la medida en que digan, no, mira, ya, ya China está controlando, ya en este momento, hay menos casos del COVID, es el mayor consumidor, China y Europa, el mismo como tal, entonces, inmediatamente, entonces, vuelve y reacciona el mercado, entonces, pasamos de, estaba a 65 dólares por barril, se subió a 68, hoy cerró, hoy cerró, como el orden de 70, el Brent cerró, entre 70 y 71, y el diferencial, que ha tenido siempre, con el WTI, con el West Texas, es de 3, de 3 a 5 dólares, a pesar, a pesar de que, el WTI, es un 39 grados API, y, y el Brent, es un crudo menor API, estamos hablando de 38, bueno, pero, en conclusión, las condiciones del precio, van cambiando, y, cambian de acuerdo a las condiciones de, este ya es un detalle, pues, si uno quisiera mirar el detalle, cómo se ha comportado el 2000, este es el promedio, promedio año, por eso, no, de pronto, no veo uno que ha bajado, del orden de 20 dólares, de 30 dólares, que bajó, esto ya es un precio promedio, de cómo se ha comportado, pues, lógico que tiene el mismo comportamiento, tiene ese, el respectivo diferencial, ¿no? pero, pues, la curva y la tendencia de las dos es la misma. Esto se ve, esta es una información de la agencia internacional americana, donde preveían, antes del delta, preveían que a partir del 2021, finales del 2021 y 2022, iba a aumentar el presupuesto, el forecast, iba a aumentar ya la demanda otra vez de petróleo, y, pues, acá está la parte de inventario, ¿no? La parte de inventario, en la medida en que haya menor demanda, y menor, pues, menor demanda, por supuesto, y menor producción, pues, los inventarios y la parte de stock se van llenando, y en la medida en que haya también mayor, mayor consumo y mayor producción, pues, también los inventarios van disminuyendo. Entonces, definitivamente, en este momento, pues, hay unos, lo que quise hacer con este, fue un briefing, un briefing de cómo se ha comportado, y cómo ha pasado en los últimos 10 años, y por qué Estados Unidos aumentó una producción de 5 millones, en 5 millones de barriles, en 5 años, ustedes ya vieron, en el 2020, pues, ya tenemos 8 millones, y esto, pues, en el mercado fueron 18 millones de, 8 millones de barriles adicionales. El incremento de la producción de Irak, el levantamiento del embargo que tenía Irán, la parte de Brasil, Brasil ha aumentado, es un millón, que le ha puesto más también al mercado. Arabia Saudita, pues, mantiene sus niveles, y vuelvo y lo menciono, no es que no tenga la capacidad, no tenga las reservas, sino es más ya unas condiciones de oferta y demanda. China, pues, ha disminuido sus niveles de consumo, frente a lo que venía desarrollando en la década, en los años anteriores. Los cambios climáticos, pues, también inciden. El COVID-19, a partir del año 2020, pues, hizo que la demanda, ustedes vieron, vieron cómo, cómo la producción era de 94 millones en el, 94 millones de barriles, casi 95 millones de barriles en el 2019, y en el 2020 nos bajamos a 88 millones de barriles a nivel mundial. Entonces, son prácticamente, son consecuencia del COVID. Entonces, a partir del primer semestre del 2021, pues, tuvimos recuperación de estos precios, volvimos a tener otra vez precios del año 75 dólares por barril. Sin embargo, pues, en el mes de agosto, los precios han decaído. ¿A causa de qué? De la variante delta. Y puede, entonces, en este momento, existe una volatilidad enorme en los precios. Algunos, los analistas, algunos, estoy hablando desde JP Morgan, y los diferentes analistas que hay, acuérdate que en, en la parte petrolera, pues, normalmente hay analistas y, y hay muchos analistas, tanto financieros y analistas y empresas especializadas, como son CERAC, Cambridge Energy Resort, que son encargadas de hacer escenarios de precios, y los mismos precios, PLATS, los precios de Argos, de Argos, y, prever el precio, depende de muchas condiciones geopolíticas, pero lo que sí se prevé es que de pronto el precio va a estar otra vez entre 60 y 75 dólares, dependiendo de la volatilidad, por lo menos, en lo que queda de, de este año. Eh, ya llegar a los mismos niveles que teníamos de 100 dólares, eso, eh, dicen algunos que eso es historia, o sea, tampoco está escrito sobre piedra, pero, pero eso es parte del análisis de, de, de lo que se dice de, de, de la parte de precios. Bueno, esto fue un briefing a nivel, a nivel internacional, como para que sepan dónde está el mercado, bueno, eh, esta es una información del año 2015, del año, perdón, 2018, 2015, sí, donde mencionaban cómo eran los costos en ese momento, porque después de que bajaron los precios en el 2015, todas las compañías a nivel petrolero, pues, optimizaron todo lo que fueron costos, las inversiones quedaron a la mínima expresión, donde solamente se hicieron los pozos de, 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 de perforación, pero para mantener una producción, ya no hay pozos exploratorios, ni, ni tampoco inversiones que, que solamente para mantener una curva básica, o una curva incremental, y hacer algunos work hard. Vamos a, vamos a hablar un poco de la parte colombiana, la parte de, de Colombia, este es un mapa de cuencas colombianas, petroleras, donde están, eh, para que sepan la mayor parte de Colombia, para las personas que están, por fuera del país, Colombia tiene una actividad petrolera, en costa, estos, eh, esto es, océano Atlántico, entonces, en la parte Atlántica, acá tenemos un, una producción, especialmente de gas, y algunos campos de crudo, pero la mayoría del crudo de Colombia, eh, está concentrado, en, digamos, en el centro del país, entonces, incurrimos en unos costos altos de, de transporte, porque, pues, no están, a diferencia de Arabia Saudita, otros países, y el mismo México, que tiene algunos, algunos campos que están, ah, están ahí, en costa, en, en, en costa, entonces, pues, no, no incurren en esos costos de transporte. ¿Por qué menciono esto? Porque en este momento, en Colombia, eh, existe la NH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta agencia nació, nació antes, la empresa petrolera, existen, como lo que es PM, Secopetrol, PDV, esas son empresas que tienen toda la cadena de valor, eh, pero, ah, para que no sea juez y parte, se, se creó en el país, eh, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la encargada, de todo lo que son los bloques, exploratorios. Entonces, en este momento, eh, hay una ronda minera, pues, para que las personas que no saben, hay una ronda minera, eh, dada en, en Colombia, estamos hablando de 28 bloques asignados por la NH, la gran mayoría, 23 están, eh, cinco de estos están offshore, están costa afuera, y 23, pues, están ya onshore, de acuerdo con, están, generalmente, están en el Valle Inferior, Valle Medio, y Cordillera Oriental, que es donde tenemos más, donde tenemos mayor actividad, en Colombia también tenemos acá en la parte de, de, de Orito, pero lo que es Casanare, y, y el departamento del Meta. pero entonces, como para que sepan, en este momento hay una ronda, está habilitado en este momento, ahora miramos cuáles son las compañías que están habilitadas, pero, de todas maneras, en el año 2021, pues, acá hay una gráfica, donde están todos los equipos de, la, la parte de drilling, de perforación, y los equipos, eh, que cuando teníamos los precios más altos, no conseguíamos equipos, o sea, no se conseguían equipos, ahora que, pues, hay menor, menor actividad, pues, uno consigue equipos, se ha mantenido en, en el país, pues, estamos hablando de 107, 117, pero la gran mayoría son para work hard, hay pozos de perforación, pero esos, pozos de perforación, no son tantos, no son pozos exploratorios, son pozos para mantener una, o para delimitar una, una, un yacimiento, o para mantener una producción, y, eh, esto es en cuanto a Colombia, eh, ¿qué empresas están habilitadas en el mercado colombiano? En el mercado colombiano están habilitadas estas empresas, ya en este momento están habilitadas, estas están para la asignación, muchos de ustedes, pues, son conocidas algunas, está, pues, Ecopetról, que es la empresa, la empresa, estatal del país, está Pares, Gran Tierra, y, y bueno, ahí está Canal Gold Energy, y están las, esto es a nivel de información, para que ustedes sepan, sin embargo, la actividad en nuestro país, este año, pues, ha estado muy, muy por debajo de lo que siempre, en pozos exploratorios, en el primer semestre se hicieron 10 pozos, exploratorios, ya en la terminología, ya se habla de pozos A3, A2, A3, recuerda la clasificación que se maneje, pero estos pozos exploratorios, pues, es una actividad de alto riesgo, ¿no? Porque un pozo exploratorio, puede costar desde 5 millones de, 5 o 10 millones de dólares, hasta 60 millones de dólares, en el país, cuando se descubrió un campo, que se llamaba Acusiana, pero ya en el año 90 y pico, 95, llegó a costar 60 millones, el pozo exploratorio, ¿por qué? Porque bajamos a 12 mil, 12 mil, 13 mil pies, entonces, esta es una actividad, fuera, de alto riesgo, entonces, por eso es la incertidumbre, ¿no? Por eso es la incertidumbre, como tal. Y en cuanto a la producción, pues, ya este, este año, y en Colombia, pues, también hubo bloqueos, en un par de meses, entonces, bajó la producción, y la sísmica, que estamos hablando de sísmica, 2D y 3D, en este momento, aunque acá está, en el 2021, se está hablando de solamente, en este momento, 266 kilómetros, que es muy poquito de kilómetros, que es la materia prima, digamos, para la parte ya de salir a rondas, ¿sí? Sin embargo, pues, en años anteriores, para lo que son los estudios, pero este año, se ha hecho muy poca, muy poca sísmica, en nuestro país. Bueno, este es un mapa de Colombia, para que algunas personas sepan, yo les mencionaba, que la mayoría del crudo, el crudo en Colombia, está concentrado en el interior, acá queda, el océano Atlántico, tenemos un par de yacimientos, offshore y onshore, y algunos salen en bloques, esta es una región, donde hay bastante gas, acá, y la mayoría de nuestro, de la mayoría de producción, en nuestro país, está concentrada en el interior, pero para poder sacarlo, pues, hay que accesar a una, a una red de oleoductos, que tiene un costo, o, en algunos casos, cuando está copada toda la, está copada toda la infraestructura, de logística, de los oleoductos, que ya sea con CENI, o, o con Ocensa, pues, toca llevarlo vía carro tanque, pero esto hace que aumente más todavía los costos. ¿Por dónde sale la mayoría del truido de nuestro país? Sale por Coveñas, puede salir también vía barcazas, o vía, los grandes tanqueros, de mil barriles, de mil, de quinientos mil, de mil, o un poco más de mil, salen todos de Coveñas, sin embargo, podemos, entonces, sale en la gran mayoría, todo lo que se produce en el interior, sale por acá, por Coveñas, y puede salir también por Cartagena y Barranquilla, Cartagena ya tiene una más infraestructura, ya más portuario, Barranquilla, pues, tiene problemas de calado, pero, pues, tanqueros de menor, de menor, de menor capacidad, pueden llegar ahí. Y el otro crudo, es la otra parte que sale en nuestro país, es, que sale por el, el océano Pacífico, que es algo que uno conoce acá como orito, para las personas que no conocen, es como un, un recordero. Esto ya es la estructura de gas, de gas natural, pues, está conectado el interior con el, con la zona atlántica, y, a ver, se me olvidó comentarles, si de pronto lo vieron en la gráfica, en el caso de crudo, pues, el país tiene reservas de dos, dos miles de millones de barriles, y que seguimos produciendo a esa misma tasa, del orden de 750, 780 mil, barriles, tendríamos crudo entre 7 y 8 años, para ser autosuficientes con crudo como tal. Por eso, pues, hay que seguir el desarrollo de, por eso es parte de la ronda, de la, la ronda de la ANH, y, bueno, esta es la infraestructura de gas natural. Entremos, bueno, las preguntas que vamos que llevan al final, que he hecho entonces hacer un briefing en la parte, en la parte del mercado petrolero, y vamos a mirar rápidamente, este es un negocio, este es un negocio de incertidumbre, ¿qué significa riesgo? Riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. ¿Qué es certeza? Cuando dice uno, yo quiero tener una certeza, cuando tú sacas un documento, un documento acá en Colombia, un depósito fijo, y que te dicen, te lo voy a pagar, no sé, al 6, al 8%, pues, eso ya hay certeza de que, de que efectivamente te lo van a pagar a eso. Sin embargo, pues, en el negocio petrolero no existe la certeza, a medida que uno va avanzando, pues, va teniendo variables, que va teniendo más certeza, pero, en el negocio petrolero, pues, no tenemos esta certeza del 100%. De todas maneras, pues, lo que necesitamos es monitorear, monitorear cada una de estas variables. Entonces, pues, realmente la evaluación de proyectos debe, debe estar de una, debe haber un área en sus compañías, un área de riesgo, un área encargada de riesgo, tanto de riesgo corporativo, como a nivel de riesgo de, de cada uno de los proyectos. Y en estos momentos que hay volatilidad de, de, de los precios, ya no tenemos unos precios tan altos, pues, debemos tener un modelo, un modelo de evaluación corporativa, un modelo, un modelo desarrollado, que lo vamos a mencionar ahora. Este modelo de evaluación viene un modelo en Excel, y ojalá con facilidades como simulaciones de Monte Carlo, y ahora lo, lo, lo detallamos un poco más. Necesitamos traer, como es, es, es una actividad de riesgo, o sea, hay veces en, en un país o, o en una compañía, pues, por eso hay joint venture, hay, hay contratos, contratos tanto de, de joint venture, donde el riesgo, pues, les mencionaba que, es una industria donde es intensiva en capital, significa que es un riesgo alto, un pozo, pues, pues, les mencionaba, puede costar de 10 a, a 60 millones de dólares, pues, entonces, entre uno pueda traer inversionistas, para, para tener esa parte, compartir ese riesgo, pues, está bien. Todos los proyectos, pues, hay que arranquearlos y priorizarlos, eh, a su vez también, eh, hay que hacerle análisis cualitativo y cuantitativo. Yo voy a mencionar análisis cuantitativo aplicado a proyectos, ¿sí? Y, eh, definitivamente la invitación es que uno debe tener modelos fuera de un Excel y hallar un, un VPN, un Payback Period, y, y una tasa interna de retorno, pues, hay que, hay que tener, hay que, como es incierto, hay, hay una incertidumbre, cada variable, pues, ojalá uno la debería simular con, con parte probabilística y con software probabilístico y o, estocásticos para tal. Entonces, pues, bueno, acá mencionaba que esto debe ser de un plan de negocio, hay unas oportunidades de negocio, que es lo que hacen en sus compañías, pero en este momento uno debe ser más riguroso, verlo con lupa, siempre se ha visto con lupa, pero, pues, debe, debe considerar que, que debe seleccionar los proyectos, en un sentido realista y tratando de mitigar el riesgo. Pues, para eso es que uno hace todo el análisis de riesgo de rentabilidad, determina las variables críticas o lo que llaman KPIs, y tienes que hacer análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, en algunos casos árboles de decisión y tener software, software que maneje ya simulación de Monte Carlo, donde maneja ya toda la parte probabilística. Bueno, este es un repaso para las personas, todos lo conocemos, es un negocio de riesgo, pues, si estamos hablando de un campo petrolero, pues, viene unos seis años, cinco, seis años, que viene todo el capital de exploración, y si uno lo realiza prácticamente, ese riesgo lo asume el 100%, ya después viene el CAPES, lo que es la inversión, el capital expenditure, que es todo el desarrollo, tanto acá hay un riesgo geológico, y hay unos pozos, y, pero después, si has encontrado, pues, tienes que seguir perforando, pues, para delimitar un pozo, vienes, desarrollas una curva, desarrollas una curva, un plató, y, este negocio es recuperar lo más pronto posible, la inversión que tú has dado, al precio que está, si está a 50 dólares, a 60 o 70, tienes que recuperar la inversión, esto no es que hay, esperemos a que suba, no, hay que recuperar la inversión, hay que recuperarla lo más pronto posible, bueno, bueno, esto ya es un detalle del anterior, tengan en cuenta que, esto es para un periodo de un campo petrolero, llegamos a un plató, entonces, cuando uno tiene un plató, pues, tiene que hacer facilidades, todo lo que es de aguas arriba, antes tienes que hacer toda la infraestructura de exploración, pero aguas arriba, tienes que hacer todas las inversiones de, y determinar el plató, y depende de la producción como tal, y también depende de los perfiles de producción, ¿no? pues, acuérdense que en este negocio, tras de que hay un riesgo, entonces, inicialmente, pues, hay un original emplacement, que lo determina en la parte de geología y geofísica, después viene el factor de recuperación, que normalmente, pues, uno está hablando de factores de recuperación, entre el 15 al 40%, y después ya viene la recuperación secundaria, o el EOR en español, que habla uno, el In-House Oil Recovery, la recuperación como tal, y agrégale que después vienen lo que son las reservas como tal, ya las reservas P1, P2, si son reservas probadas, si son reservas potenciales, bueno, con esta gráfica quiero mostrarles que el gas tiene otra dinámica diferente, cuando es un campo de solo gas, ahí sí tú tienes, tú no puedes darte el, como ocurre con el crudo, que tú haces unas facilidades tempranas, y vas desarrollando un campo por fases, en el caso, en el caso de gas, en el caso de los campos de gas, tú prácticamente, y gas la proporción es 1 a 6, ¿no? para pasar de crudo a gas, son 6 veces, pues esa es la conversión que uno, entonces, pues generalmente las compañías van detrás del crudo, pero pues si se encuentra gas, pues en el caso del gas, tú no puedes hacer, te toca hacer todas las facilidades para realizar ese gas lo más pronto posible, bueno, entonces si ustedes ven, hay una serie de características, hay un riesgo geológico, y los inversionistas, y los dueños, pues quieren mitigar ese riesgo, ¿no? quieren mitigar el riesgo, y que si se dan esos flujos de caja o no, si se da lo que les mencionaba, si se da la producción, si se da ese perfil del yacimiento, si se da el perfil del campo, entonces todo esto, pues hay que simularlo, entonces hay que buscar lo más probable, para que esas proyecciones, y ese flujo de caja se pueda dar, entonces ahí es donde, si uno hiciera análisis de certidumbre, son análisis determinísticos, determinísticos, en la evaluación de proyectos, hace muchos años, hallábamos solamente un VPN, una tasa interna de retorno, y un periodo de recuperación de la inversión, o el payback, pero pues ahí no termina, realmente el verdadero, o el análisis en la evaluación de proyectos, empieza cuando tú tienes los resultados, y cuando has hecho ya un modelo corporativo por ataque, ¿por qué? porque tienes que hacer análisis de sensibilidad, tienes que hacer análisis de escenarios, simulación de Monte Carlo, y empezar a disminuir, a mitigar ese riesgo, que siempre vas a tener ahí, por eso es que, la incertidumbre, no la vas a eliminar, existe siempre el riesgo, tú no sabes qué va a pasar a futuro, es más, hasta cuando perforas un pozo, tú no sabes, haces todas las simulaciones, y haces toda la simulación, pero ya cuando estás perforando el pozo, tú no sabes ni las condiciones allá de presión, temperatura, flujo, todas las condiciones pueden cambiar, y así pasa también entonces con la evaluación de proyectos, o sea, uno hace una simulación, de lo que puede ser hacia futuro, trata de determinar las variables críticas, pero todo puede cambiar, te está diciendo que cuando hay, cuando se conocen las variables, pues se conoce, y si uno conoce, si uno conociera todo el futuro, pues son decisiones bajo riesgo, pero ese negocio es un negocio de decisiones bajo incertidumbre, no se conoce, tenemos riesgos geológicos, riesgos operativos, riesgos de yacimientos, todos los riesgos, y riesgos de presos, entonces hay que predecir todo esto, hay que predecir, hay que predecir, o hay que simularlos, hay que simular cada una de estas variables, entonces, ¿cómo lo hacemos? entonces nosotros lo hacemos, bueno, acá hay una, podemos compartir con Miller, yo les digo que compartamos la, que pongamos en, 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 en élite, en élite training, la presentación, para que ustedes ya la puedan ver en detalle, no quiero entrar y profundizar cada una de estas partes, acá hay una, una parte ya más gráfica, donde hoy en día, entonces uno hace una simulación, una simulación de cada variable, uno puede, entonces se basa en la estadística, uno puede decir que, el precio puede ser una lot normal, las inversiones es una triangular, una, toda la parte estadística, una normal, una chi cuadrado, una, cada uno de lo que vimos en estadística, existe software, existe software hoy en día, como es Crystal Ball, como es RIS, como es el CV, Predator, el Triplan, el DPL, hay mucho software, pero la invitación es que, hay que hacer análisis probabilístico, uno no se puede quedar, con los análisis determinísticos, entonces para desarrollar esto, pues sí, hay que hacer primero un modelo determinístico, ya teniendo la base de este modelo, identifica las variables críticas, ¿cuáles son las variables críticas? Básicamente en el sector petrolero, y aunque están más adelante, mencionémosla, la variable precio, los proyectos petroleros son sensibles, ¿qué es análisis de sensibilidad? Variar una variable, y ver el impacto en los resultados, ¿cuáles resultados? En el VPN, en el valor presente, o BAN, como se conoce BAN también, BAN, valor presente neto, y ver el impacto, nosotros, los que hemos trabajado esta parte, sabemos que, la variable precio, incide en los resultados, entre un 70 y 80%, entre un 60 y un 80%, la variable volumétrica, fluctúa entre un 20 y 30%, el CAPES, que es directamente, el CAPES tiene una particularidad, que prácticamente entra, en el año cero, o en los primeros años, entonces, si va directo, contra el valor presente neto, y tiene una variabilidad, entre el 10 y 30%, entonces, por eso hay que simular, y hay que hacer, y hay que hacer, hay que hacer, usar distribuciones probabilísticas, y definitivamente, uno debe sacar, una distribución normal, debe buscar, una distribución normal, donde acá está la media, y lo que está, quien mide el riesgo, en proyectos, la desviación estándar, la desviación estándar, que está en el sigma, entonces, un sigma, dos sigma, entonces, si tienes un valor medio, puedes ir hasta tres sigma, o puede ir hasta menos tres sigma, por eso es importante, y determinar, el porcentaje, de cuando sería negativo, la probabilidad, de ocurrencia, de que sea, de que sea negativo, de que sean, de que los flujos de caja, o el VPN, sea negativo, por eso es importante, tener software probabilístico, bueno, este es un repaso, esto es la fuente, ahí está, está dado desde hace muchos años, pero pues, esto es lo característico, de la industria petrolera, hay riesgo geológico, hay riesgo de flujo, de toda la parte, del yacimiento como tal, riesgo de facilidades, el riesgo volumétrico, si estamos hablando, de un P10, que es lo normal, el P10, P50 y P90, normalmente uno trabaja, con la probabilidad, el P50, la probabilidad, sin embargo, pues hay que tener en cuenta, las otras dos, las otras dos volúmenes, tanto P10 y P90, y cambia el CAPES, cambia el CAPES, así como cambia, la producción, que está en barriles, cambia también, el CAPES como tal, si tenemos otros riesgos, otros riesgos, ya la parte contractual, si hay regalías, si hay compromisos contractuales, si tienes un joint venture, la misma tasa de descuento, aunque en la mayoría, de las compañías, pues, tiene una tasa de descuento, que se conoce, como la tasa de descuento, o en algunos, se halla el WAC, o el costo promedio, ponderado de capital, que es lo que traduce, que es a nivel corporativo, que es la tasa de descuento, que tiene, que tiene, que tiene en cuenta, el riesgo país, el riesgo, el riesgo del negocio, y lo que esperan, los mismos inversionistas, como rentabilidad, entonces, todas las empresas, tienen su WAC, o su tasa de descuento, y, lo que sí es cierto, es que, entre mayor sea una tasa de descuento, más le exiges a un proyecto, para que su valor presente neto, sea positivo, acá menciona, pues, sí, hay que hacer análisis de sensibilidad, y, hay que terminar, hay que, hay que afinar esa parte de, bueno, entonces, ya mencionábamos, que hay que hacer un análisis determinístico, y un análisis de insertivo, hay que simular, todas las variables, determinístico, yo les decía, que el precio incide, entre un 60, entre un 70 y 80%, la parte de producción, incide entre un 20 y 30%, de los resultados, para el VPN, para el valor presente neto, el CAP es entre el 10 y el 30, afecta, afecta directamente, ese sí, casi es en línea recta, si haces las inversiones, del año 0, del año 1, el OPEX, la parte de operación, incide, pero pues no, no es tan significativo, no es tan sensible, como lo es las otras variables, la tasa de descuento, que les mencionaba ahora, y eso es lo que uno busca, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno empieza a simular el precio, con diferentes precios, lo puede hacer en Excel, pero pues se va volviendo más dispendioso, porque acá tenemos variables, tanto de precio, acá tenemos otras variables, tanto de la parte exploratoria, como, como la declinación, de los mismos campos, del mismo campo, después del yacimiento, y las curvas de producción, como tal, y eso va unido a la, a las facilidades, tanto de, de infraestructura, entonces, ya estamos hablando, entonces, vamos a hablar de un valor esperado, de un valor esperado, ya no haya, ya no hallamos un VPN, sino cuando incluimos la parte de probabilidad, ya estamos hablando de un valor esperado, de una desviación estándar, les decía, quien mide el riesgo, en la parte de proyectos, en la desviación estándar, y empezamos a hablar de coeficiente de variación, que es coeficiente de variación, es la relación entre la desviación estándar, dividido, dividido entre el valor medio, o entre el MB, que tanto yo me, me alejo, me acerco, si es una distribución normal, de una campana hacia arriba, o si se va distribuyendo, hacia, o se va alargando, alargando como tal, entonces, bueno, este es, este es un ejemplo, la invitación es que si uno no tiene software, si uno no tiene un software, uno lo puede hacer en Excel, ¿qué significa hacer en Excel? Uno tiene que determinar varios escenarios, determinar las variables críticas, acá hay un ejemplo, uno puede decir que, la producción, diferente del P50, el P90, el P10, y unidos, pues a esa producción, pues está las reservas, que vas a recuperar, los precios, tú pones los precios que tienes, el CAPES, pues acá está en español, y está López, las cindas son la probabilidad, porque esto debe sumar 100%, y si quieres tener más escenarios, pues puedes tener 10, o 10 escenarios, si no llegaras a tener, un modelo de simulación de Monte Carlo, hallas, la raíz cuadrada, la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, hallas el valor, el valor esperado, ¿por qué se llama ya valor esperado? porque ya no estás hallando, un solo VPN determinístico, sino incluyes probabilidad, y como tal, hallas la probabilidad, basándonos en Excel, esto mismo que les estoy mostrando acá, es lo que hace, con mayor potencia, un software como Crystal Ball, pero pues acá está hecho en Excel, se determina la desviación estándar, el coeficiente de variación, que es acá dividir, dividir 12.000 dividido entre 17.000, da punto 63, y normalizando, que por allá vimos en pregrado, si se acuerdan, se vieron normalizar la 0.1, y había la Z, y se determina, en este caso, pues se determina que, la probabilidad de que, de que sea menor que 0, es del, del casi del 7.5%, y del 7.5%, esto lo puede hacer uno en Excel, la invitación es que lo puede hacer uno en Excel, si uno no tiene, si lo ideal sería hacer la simulación de Monte Carlo, que es una simulación de Monte Carlo, pues es ya, ver cada variable, y ver el comportamiento, tanto histórico y futuro de esa variable, y simularlo con una función, con una función de estadística, ¿por qué? porque ya van a ver, el resultado, ya no voy a tener, un determinístico, ya no voy a tener, 10 escenarios, que lo haría en Excel, sino ya puedo correr un modelo, en dos minutos, y te sale, mil iteraciones, puedo hacer correlaciones, entonces, la simulación de Monte Carlo, es considerar, todas las combinaciones, todas las variables, que tiene un proyecto, y va simulando mejor, el riesgo, el riesgo, y la distribución de probabilidad, precisamente, los modelos estocásticos, lo que busca es eso, determinar cada variable, asignarle una probabilidad, y mirar su comportamiento, si es discreta, si es continua, si es discreta o continua, eso es lo que hacen los modelos, esto es, esto es Crystal Ball, pues no estamos en un curso de Crystal Ball, pero para que sepas, uno simula cada variable, en este caso, es el precio del WTI, es antiguo, pero, pues, la invitación es, es a esta parte, ya te sale, es un VPN, descontado, una tasa de descuento, si quieres ponerle, te sale una distribución, ay, perdóname, acá dice que, mire, se corrió 933, son mil veces, con la simulación de cada variable, o sea, ya, disponer de un software probabilístico, te da mayor potencia, y mayores análisis, entonces, los resultados que les mostraba en Excel, que los he construido en Excel, pero, pues, estos son los resultados, que sale de Crystal Ball, igual, RIS también, hace lo mismo, entonces, acá te sale, mil pruebas, te sale la media, la mediana, son términos estadísticos, la desviación estándar, la desviación estándar, es la que mide el riesgo, en evaluación de proyectos, qué tanto se dan, o no se dan, esos clubes de caja, curtosis, curtosis, pues, eso es, tiene que ver, es con, la forma de la curva, de distribución normal, si es alargada, o si es, una campana, pero bueno, eso habría que volver a repasar, no estoy, los invito, pues, porque esto es parte, de lo que se va a dar, en un curso, el coeficiente de variación, entre más alto sea un coeficiente de variación, más riesgo tiene un proyecto, y esto es básicamente, lo que hace un Crystal Ball, saca los percentiles, y saca también, saca el análisis de sensibilidad, ahí te dice variable por variable, lo dispendioso, es que uno simula variable por variable, bueno, entonces, ya con esto, he concluido la charla, hago un breve resumen, hicimos entonces, ver el entorno, el entorno petrolero, tanto a nivel internacional, el entorno a nivel internacional, colombiano, y invitarlos, a que definitivamente, en la evaluación de proyectos, hay que, no solamente es un, hay que determinar cada una de las variables, hay que determinar las variables críticas, hay que hacer análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, determinar la, la desviación estándar, que es la que nos mide el riesgo, hay que hacer un valor esperado, ya hayamos un valor esperado, el valor presente neto, y si uno, y si en sus compañías, tienen la oportunidad, o en sus áreas, tienen la oportunidad de utilizar, un software, de simulación de Monte Carlo, háganlo, que es costoso, tiene su costo, pero pues en las áreas que se maneja, y donde hay corporativo, pues deben manejar esto, bueno, no me quiero extender más, pues en aras del tiempo, y bueno, acá está la, a Miller nos va a mencionar, o ahí está el curso, que se va a dictar en el mes de octubre, te dejo Miller. Sí, sí Eduardo, muchas gracias, ahí estamos recibiendo comentarios por el chat, de lo interesante y completa de esta conferencia, muchas gracias, pues queremos invitarlos a este curso, ya un curso de 20 horas, muy completo en el tema de evaluación de proyectos, donde se van a ampliar, pues obviamente todos estos conceptos, se van a hacer talleres, ejercicios, prácticas, para que quienes estén interesados, pues ahí está nuestra información, y tenemos ahí unas, no sé si quieres comentar rápidamente Eduardo, que incluye, digamos que se ve durante todo ese curso, de manera, digamos, a mayor profundidad. Ok, perfecto Miller, sí, pues vamos una, primero, es una orientación práctica, o sea, yo digo que los cursos y parte de la vida hay que ser práctico, entonces, pues sí, tenemos que hacer un repaso de todos los indicadores financieros, que mencionaba, los presente neto, lo que es TIR, pero esto es hacer esa parte, después entonces nos vamos a hacer, ya lo que influye en hacer un flujo de caja, entonces hacemos el modelo determinístico, lo hacemos en Excel, después lo hacemos, así como lo vieron ustedes, construimos el análisis de sensibilidad, yo les doy un ejercicio para que, desarrollar un campo desde ceros, como también podemos desarrollar un, desarrollamos también un campo que ya está en producción, vemos la producción básica, la producción incremental, lo que significa hacer, evaluar ese proyecto con la producción incremental, y entonces, y hacemos el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, y ya profundizamos todo el detalle, y lo hacemos en Excel, y hacemos toda la parte estadística en Excel, si podemos también mirarlo en Crystal Ball, uno puede bajar el demo por un mes, si usted, y lo hacemos todos, lo hacemos en Crystal Ball, y básicamente es desarrollar, y mirar toda la parte de riesgo, y lo que les mencionaba, que les mencioné ahí en algunos slides que les presenté, y podemos mirar también, algunas cosas muy particulares del sector de Boilangasa, o sea hacer, cuando uno tiene que evaluar cosas que son como costos, ¿qué hago? Costo de energía eléctrica, o hago vía diésel, o vía gas natural, que son solamente costos, no todos los proyectos se les calcula el VPN, el valor presente neto, o hacer un work cover, pues que eso sí, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, y si hay que cambiar una bomba, pues se cambia la bomba, ya sea una, cualquier bomba, entonces pues hay que hacerlo, pero vamos a hacer que sea práctico, listo, mire. Listo, Eduardo, hay ahí unas, antes de que respondas las preguntas, que nos tenemos rápidamente, yo pues quiero, quiero también invitarlos, a nuestra programación de próximos webinar, cada semana, los miércoles y los jueves, tenemos, tenemos una conferencia, en la web, en hidrocarburos.com.co, ingresan ahí al webinar gratuitos, ahí por el chat, también les puse el link, y pueden ver, no solo todos los webinars, que hemos hecho, tenemos cerca de 80 conferencias, que pueden acceder allí, sino pues a diferentes, diferentes webinars, en temas técnicos, en temas de integridad, mira, vamos a tener también, temas como les decía, habilidades directivas, cómo ser, cómo trabajar mejor, oír desde la virtualidad, liderazgo en la virtualidad, temas ya de válvulas, de gestión de activos, temas de exploración, vamos a tener un webinar, en exploración y explotación, de yacimientos no convencionales, a final de septiembre, y un tema de instrumentación, entonces pues los esperamos, en toda esa programación, pueden acceder de manera gratuita, y escribirse, en cada uno de ellos, y compartirlo con su gente, entonces como te decía, ahí hay varias preguntas Eduardo, si quieres pues las puedes ir respondiendo. Bueno, hay una primera pregunta, hay un comentario que dice, en México acaba de haber, un gran accidente, en un complejo marino, con una trágica muerte de personas, así como heridas, y al menos dos desaparecidos, se estima que se dejarán de producir, más de 400 mil barriles diarios, ¿cree que esto impacte, en los precios globales? Sí, la semana pasada, la semana pasada, los analistas hablaban, de 500 mil barriles, pero ya en este momento, ya lo que también sale, las noticias y todo, es que ya en este momento, ya se restableció la producción, y en el mercado, sí estaban esos 500 mil barriles, por debajo, por debajo de la producción, sí tuvo que ver, con la volatilidad, de la semana pasada, y sí incide, todas las condiciones, geopolíticas inciden, y se me olvidó mencionarlo, pero sí, efectivamente, hubo este, hubo este accidente, y lo que se hablaba, era del orden, de 500 mil, puede ser entre 400, y 500 mil barriles diarios, que en este momento, ya están entrando al sistema, bueno, ¿cuál es el volumen, de petróleo de crudo, de Colombia, que sale por Ecuador? Bueno, hay un convenio, no es mucho el volumen, que se saca por allá, o sea, no tengo acá en este momento, pero ese se llama, el oleoducto trasandino, el OTA, que uno lo conoce como el OTA, tiene una capacidad, como de 20 mil, 30 mil, pero podría responderle, ya más con más detalle, mirando ahora, la capacidad, el oleoducto trasandino, que en una época, cuando teníamos la guerrilla, nos lo volaban bastante, a nivel de país, sí, pero sale una parte, del crudo de Ecuador, pues unos pequeños volúmenes, más todo lo que se produce, en el área de Orito y Putumayo, sí, ahí está una compañía, Gran Tierra, hay varias compañías, que están ahí, pero sí, está allá, allá en esa parte, una pregunta en chat, uy, tengo muchas preguntas en chat, espérame, yo termino acá, hay 27 preguntas, yo creo que entendamos, solo las que están en preguntas y respuestas, ah, bueno, perfecto, perfecto, ah, en question, ok, miremos entonces, estas, bueno, este ya es un comentario, felicitaciones, muy buena presentación, en dónde ingresa el riesgo ambiental, uy, el riesgo ambiental, va desde las licencias ambientales, para poder desarrollar un campo, un campo, viene todo lo que son las licencias ambientales, en nuestro país, las licencias ambientales, se pueden demorar, desde seis meses, hasta más de un año, y hay partes, hay comunidades indígenas, o negritudes, en nuestro país, también el fracking, en este momento, pues, tiene un componente ambiental, o sea, por un lado, cualquier campo, tiene una licencia ambiental, que se va haciendo en paralelo, pero ya cuando vas a, haces toda la sísmica, y cuando vas a hacer la perforación como tal, necesitas tener la licencia, pero las licencias se pueden demorar, bastante, pueden durar de, de seis meses, a dos años, las licencias ambientales, y creo que en Ecuador, y en Perú, también nos pasa lo mismo, bueno, no sé, en México, pero sí tenemos esto, y también tenemos en Colombia, lo que en este momento, se quieren desarrollar pilotos de fracking, de fracking, pero pues, hay personas que no, no son, no son amigas del fracking, sobre eso hay mucha tela que cortar, y entonces, la parte ambiental, lo están mirando también, con lupa, están mirando el detalle, pero la idea es hacer pilotos en Colombia, de fracking, sí, pero la parte ambiental, es un riesgo enorme, eso, en cuanto estoy hablando, en la licencia, y ya en la parte operativa, pues, lo que se mide en el gris, es siempre, siempre producción limpia, producción limpia, es cero accidentes, cero derrames, las personas que están conectadas, sabemos lo que pasó en México, lo que le pasó a BP, prácticamente, con esta película, Horizonte Profundo, que las personas que no lo han visto, lo quieran volver a ver, la parte ambiental, hoy cobra mucha vigencia, y si tenemos operaciones offshore, prácticamente, uno tiene que asegurar, todo ambiental, sin embargo, pues, yo estoy hablando de evaluación, de proyectos, que es más hacia la parte, financiera, pero en la parte operativa, el riesgo ambiental, las áreas de HCQ, son vitales, y no se pueden olvidar, en la Amazonía, sí tenemos varios parques, tanto en Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil, sí, hay muchas comunidades, ¿sí? Y las comunidades, pues, bueno, estaba mencionando eso, otra persona pregunta, ¿cuántas personas han fracasado, por estudios de riesgo, digamos, en los últimos cinco años? Bueno, yo no tengo esa estadística, pero la invitación, es que el riesgo, hay que manejarlo, y hay que mitigarlo, porque precisamente, es parte de la invitación, que uno no puede dejar suelto, la parte de riesgo, hay que simular, hay que hacer las simulaciones, y hay que hacer todos los análisis, felicitaciones, magnífica presentación, en Ecuador se habla del riesgo ambiental, y comunitario, sí, lo de comunidades, acá, lo mismo, los riesgos ambientales, se incluyen los costos, si uno incluye, a ver, cuando uno está haciendo evaluación de proyectos, uno incluye los riesgos ambientales, pero también está, al final en las gráficas, está la parte de abandono, abandono, porque así termine un proyecto, hay que dejar en las condiciones ambientales, si se incluyen los costos ambientales, desde ciénagas, las disposiciones finales, que tiene que hacer uno, con el crudo y el gas, en el área de sostenibilidad ambiental, hay indicadores, que se reflejan en esta evaluación, no, no todos los que se manejan, en la parte de sostenibilidad, se reflejan en la parte, en la parte que, en la parte de evaluación de proyectos, lo que sí es cierto, es que las empresas, que cotizan en bolsa, tanto Canadá, y Estados Unidos, la parte ambiental, cobra mucha vigencia, si tú tienes problemas ambientales, y de comunidad, los inversionistas, los inversionistas, miden, el valor de una acción, está en función, del manejo ambiental, y el manejo, y el manejo de las comunidades, y de derechos humanos, eso sí es algo, que uno no lo puede conocer, pero desde mi punto de vista, que estoy analizando, evaluación de proyectos, no, a nivel de una empresa petrolera, y administración de un campo, hay que tener, toda la parte operativa, y la parte ambiental, con eso hemos cubierto, o Miller. Sí Eduardo, no, muchísimas gracias, muchas gracias, a todas las personas, que aún nos acompañan, todos los que se conectaron, por Zoom, por YouTube, en Facebook, en LinkedIn, y de nuevo, la invitación, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, donde pues tenemos, cerca de 80 conferencias, de este nivel, todas allí almacenadas, un gran contenido, gratuito, para todo tipo de sectores, en la industria, y nos esperamos, en los próximos eventos, la próxima semana, ya otras dos conferencias, así que muchas gracias, nuevamente por su participación, Eduardo, muchas gracias, cuídense todos, Dios los bendiga, muchas gracias. Ok, perfecto, bueno a todos, a darle las gracias, por su participación, y bueno, espero que nos veamos, con algunos, o gran parte, de los asistentes, en el curso, que vamos a editar en octubre. Claro que sí. Bueno, ok, y estoy a su disposición, ahí a través de Elite Training. Gracias Eduardo, ok, bueno. Gracias.